América tiene su segundo refuerzo para el 2024. Dayana Martín es nueva jugadora de la América femenil, tiene 22 años, proviene de los Estados Unidos y sí, es delantera. Con ella, las águilas tienen ya dos refuerzos para esta campaña, Mariana Cadena y Dayana. Uno de los factores a favor de la ex jugadora de la Universidad de Florida Central es que en la etapa de su niñez vivió en México, exactamente en Juárez, y el español se le da muy bien, eso me parece un plus para la adaptación. Con esto creo que las águilas tapan la salida de Alisson González en ataque con una jugadora veloz y con buena pegada de larga distancia, características que al equipo le faltaban, eso sí, suena complicado que pueda estar para la jornada 1. Tendremos que esperar para ver su debut con Mazulcrema. Yo los invito a que sigan todas las redes de Deportenimiento, que aquí abajo en la caja de comentarios nos dejen sus impresiones de este refuerzo de las águilas de la América Femenil. Y bueno, yo con esto me despido, les habla Jesús Romero y nos estamos viendo.